Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues son los resultados, Ciro, de la encuesta ayer presentada, como bien dices, con un día de anticipación, porque supuestamente iba a ser hoy día 16, por parte del Frente Amplio por México, pero pues se adelantan de una vez. ¿Por qué? La verdad es que no hubo una explicación con claridad del por qué. De hecho, se pensaba, de acuerdo con lo que se había planteado, que fuese la tarde incluso de hoy, en algún momento de las 3, 4, 5, 6 de la tarde, de dar a conocer esto, para proceder a los famosos foros de mañana, en Durango, pero pues se adelantaron los datos, si los equipos de trabajo de los cuatro, conocían que las encuestas ya iban adelantadas, porque comenzaron el día 11, si sabían incluso ya cómo venían unos de los avances que se les habían compartido, lo que creo que no sabían es que se iba a dar a conocer ayer mismo, ¿no? ¿Y por qué les comparten avances de un resultado? Tienen representantes, Ciro, ¿no? Tienen representantes y van más o menos viendo qué sí se haga, qué avance lleva, cómo... Es parte del trabajo que los representantes de los equipos y el comité organizador tienen en cuanto a comunicación, para que no haya protestas. Nadie impugnó el resultado, al contrario, el candidato Enrique de la Madrid, hizo algo que es muy común en una democracia, pero que en México no se estila, que es reconocer una derrota, con un muy buen texto, muy elegante, ¿cómo es Enrique? Siempre fino, cuidadoso, sin agredir, y a diferencia de otros, creo que Enrique de la Madrid entiende cuál es su función y su papel rumbo al futuro. Esta es una batalla, tengo entendido, porque eso dicen todos ellos, es una batalla contra Morena, contra el López Obradorismo, contra lo que ha significado Morena y el López Obradorismo. Pero, pues hemos visto que algunos, algunos pocos, más bien parecería que es una batalla para posicionarse, en fin, dentro del frente, con miras seguramente a obtener algo en el futuro. Lo cierto es que Enrique de la Madrid, ayer, que haría un demócrata, dijo, quede en cuarto lugar, me hago a un lado, y aquí estoy, aquí estoy para lo que venga. Ahora, el resultado, seguramente estoy equivocado, como de costumbre, mal resultado para Xochitl y Alves. ¿Por qué? Si va en primer lugar. Pues sí, por 12 puntos sobre Beatriz Paredes. ¿La batalla es para ganarle a Beatriz Paredes y a Santiago Kirill? ¿Van a decir que sí, que es el primer proceso, o es una batalla contra un rival formidable, que además ya vimos que va a echar mano de todo lo que pueda usar, que es el aparato hoy oficial de poder, que además tiene una candidata que a juzgar por una serie de encuestas que ahora vamos a comentar, o no menos vamos a comentar dos, pues, recupera una enorme fuerza, y mi pregunta, más bien, yo te la hago a ti, que ha seguido el proceso, 12 puntos en esta encuesta de ventajas sobre Beatriz Paredes son una victoria. Cuando volteas y dices, y ve a qué velocidad va Claudia Sheinbaum, cuando volteas y ves a Palacio Nacional disparándote todo lo que te ha podido disparar. Pues a lo mejor, Ciro, es parte del resultado de todo junto, ¿no? Parte del resultado de primero haberla promovido, como la han promovido desde Palacio Nacional, después de haberla intentado tapar, como la ha intentado tapar, y los mensajes encontrados que te mandan, ¿no? Mario Delgado lo está puestísimo, el presidente Morena, insistiendo en que Xochitl Galvez es la peor de las corruptas del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Entonces, o les preocupa o no les preocupa, yo sigo teniendo esa opinión. Y en vez de arrobarla, la oposición, que no tuvo un mal resultado en las elecciones, en la votación total de las elecciones de junio, Coahuila y Estado de México, de hecho, tuvo casi los mismos votos que la coalición de Morena no tenía un candidato, sabían que no tenían un candidato. Solo se hablaba de las corcholatas, del proceso de las corcholatas, hasta que surgió Xochitl Galvez. Vimos encuestas en donde Xochitl Galvez estaba mucho más arriba. Hubo un fenómeno, Xochitl Galvez. Y creo que el mejor ejemplo, el mejor indicador, como dicen los analistas, los investigadores, el mejor indicador de la fuerza de esa candidatura es que del otro lado, Morena, no hablaban de otra cosa que no fuera Xochitl Galvez. Y Xochitl Galvez y es un invento y no sirve y es de derecha y vino la ofensiva de Palacio Nacional. Y hoy esa candidata, dos meses después, le gana por 12 puntos a Beatriz Paredes. Por lo más, Beatriz Paredes le da un ejemplo a Xochitl, a Claudia Shein, bueno, Claudia Shein, bueno, porque le están saliendo bien las cosas, a Marcelo Obrard, a Ana Augusto López, a Ricardo Monreales. Tranquilos, no hay que salir de la ciudad, hay que dar una que otra entrevista y con eso te vas para arriba en las encuestas porque Beatriz no está recorriendo el país, cuando menos no al ritmo que lo está haciendo Xochitl Galvez. Más allá de las virtudes que pueda tener Beatriz Paredes, pues, ¿qué hizo en estos, en este mes? Estuvo aquí en entrevistas, ha estado en entrevistas, lo ha hecho bien, pero más allá de eso, ¿qué hizo? Y Xochitl recorriendo el país, Xochitl siendo el personaje, sin duda, el personaje de este verano y de esta temporada y le gana por 12 puntos en esta encuesta que es parte telefónica, parte vivienda, presencial, le gana por sólo 12 puntos a Beatriz Paredes. Bueno, pues a lo mejor hay otras razones, yo entiendo bien el planteamiento que tú haces, Uy, uy, uy. Pues sí, uy, 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 pero entonces preguntemos cómo están funcionando las estructuras de los partidos, ¿no? No lo sé, claramente sí lo sabemos, pues estamos viendo a una fortalecida a Beatriz Paredes, evidentemente no por su popularidad, creo, de lo que hemos estado viendo, no por sus recorridos en la República Mexicana, sino a lo mejor porque los partidos están efectivamente manifestándose en las territoriales, ¿no? O porque los partidos que probablemente terminen empujando a Xochitl Galvez, ellos mismos dijeron un momentito, creció muy rápido, vamos a bajarla un poco, no se nos vaya a ir sola y al rato tengamos que estar bailando al son del pandero de Xochitl Galvez. En fin, haya sido lo que haya sido, anoche comentábamos, anoche en la redacción, en la redacción en imagen, yo te decía, ahí te va esta posibilidad, este escenario, es una hipótesis, el 3 de septiembre, Xochitl Galvez, ¿cómo vienen las cosas? Sí, gana la encuesta y le gana por 4 puntos a Beatriz Paredes, 3 días después, el miércoles, dentro de 3 miércoles, dentro de 4 miércoles, miércoles 6 de septiembre, Claudia Sheinbaum gana la encuesta, le gana Marcelo Ebrard por 11 puntos, por 12 puntos, por 13 puntos, ¿dónde queda la inercia? ¿Quién toma la inercia, la ventaja de arranque, Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez? Por eso yo considero que estos 12 puntos sobre Beatriz Paredes, para lo que fue el efecto Xochitl Galvez, son muy pocos, pero bueno, ya ves que luego no, se equivocan. A ver, llego que todos los factores juegan, Ciro, llego que todos están tomando nota, todos, 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 lo que no se vale en el frente es jugar sucio, si es que eso se está así. ¿Tú sabes que jugaron sucio? No, pero si está en planteamiento así, entonces están jugando sucio, ¿no? ¿Por qué? Pues está muy claro, los partidos se estarán controlando las cámaras, pero siempre ha habido una discusión sobre si Xochitl respeta o no los acuerdos, siempre lo ha habido, siempre lo ha habido al interior del Partido de Acción Nacional, ¿por qué? Porque dicen porque Xochitl no respeta los acuerdos. ¿Qué responde muchas veces Xochitl? Porque no han dicho pues es que luego el PAN toma acuerdos y no me los participa, entonces pónganse de acuerdo, ¿no? O soy una desleal o más bien no me comunican las cosas y si eso se lo trasladan a esta parte de la contienda, pues ellos saben lo que están jugando, Ciro, ¿no? O les interesan las cámaras y no les interesa la presidencia. Sí, ¿no? Y si la estrategia era desinflar a Xochitl Galvez lo lograron. Xochitl Galvez era un personaje y ha sido un personaje muy muy fuerte como para solo registrar 38% de las intenciones frente a Beatriz Paredes, que lo vuelvo a decir con todo respeto, ¿qué fue lo que hizo Beatriz Paredes en estos dos meses? Más allá de tener una buena actuación en un foro de Hidal que acudió muy poca gente. Entonces una de dos o la estrategia es resérvate, no te muevas mucho, que no te pegue el presidente y vas a tener éxito como Beatriz Paredes. O dos, ¿qué otra cosa nos está diciendo este resultado? Pues mucha gente en el PAN y en el PRI no quiere a Xochitl Galvez. Tiene razón Epigmenio, tiene razón el presidente López Obrador, tiene razón el senador este de los globos, ¿cómo se llama? Gabriel García. Pues Xochitl era un globo que ya se desinfluó. Ese es el resultado, por eso yo veo una derrota para Xochitl Galvez ayer. Yo no estoy viendo a Xochitl Galvez en una competencia para ganarle a Beatriz Paredes o a Santiago Keril. Yo estaría viendo a Xochitl Galvez en el primer domingo de junio del próximo año. Y este resultado... Está bien, a ver, yo nada más diría en ese sentido, porque creo que está bien, es el globo que a lo mejor sí se desinfló, pero Xochitl Galvez es vigente con mucha fuerza del 12 de junio para acá, si lo estamos en agosto 16. Claudia Sheinbaum lleva más de un año recorriendo el país, empujada por los recursos públicos que se han podido dar, apoyada por los gobernadores de Morena. Todo mundo lo ha visto y todo mundo lo ha denunciado pero no ha pasado nada. Entonces, si vamos a comparar una cosa con otra, sí me parece que hay cierta desproporción. No, yo estoy comparando una cosa con otra, yo estoy diciendo... Es que lo estás diciendo, ¿dónde está la inercia? ¿La inercia está con Claudia? A ver, no, 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 yo estoy diciendo, la inercia la traía Xochitl Galvez. ¿Del 12 de junio para acá? Del 12 de junio y de repente se detuvo este resultado de ganarle a Beatriz Paredes, yo no estoy hablando en este momento de Claudia Sheinbaum. Pero estás hablando de Claudia Sheinbaum también. Escúchame, por favor, ganarle por 12 puntos a Beatriz Paredes en una encuesta es, ¿dónde está el fenómeno Xochitl? Yo no lo veo. Si el fenómeno Xochitl, la inercia Xochitl te da para ganarle por 12 puntos a Beatriz Paredes, a mí me parece una victoria mínima. Pírri, que me acuerdo. Voy al segundo punto. Ahí te va el segundo. Es tan formidable el desafío de alcanzar y por favor, escúchame. Sí, tan formidable el desafío de competirle a Morena y a Claudia Sheinbaum que necesitas tomar un impulso desde ahora. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Yo estoy pensando en Xochitl Galvez no para que va de nuevo, lo repito, no para que le gane a Beatriz Paredes y a Santiago Krill, sino para que enfrente a Claudia Sheinbaum con todo el aparato de poder que va a enfrentar. Y vuelvo al punto y te lo vuelvo a decir, ¿en qué situación arrancará Xochitl Galvez? Si es que finalmente gana, si es que Beatriz Paredes no la rebasa. ¿En qué situación va a arrancar Xochitl Galvez si le gana Beatriz Paredes en septiembre por tres puntos y Claudia Sheinbaum le gana por 12 o 14 Marcelo Obrard? ¿De qué lado va a estar la inercia? Bueno, pues ahí sí lo veremos. La inercia estará muy clara, ¿no? Pero entonces veremos qué decide Alejandro Moreno y Marc Cortés. No nos hagamos con el pantal. ¿Qué es lo que deciden ellos? Ellos van a decir que fueron encuestas. Y entonces no nos estén mintiendo con un proceso ciudadano cuando los partidos como bien dice Pigmenio Ibarra pues están manejando y tripulando el proceso. Sí, sí, sí. ¿No? En fin, 12 puntos para lo que vimos y repito podemos estar equivocados para lo que vimos nosotros que seguimos la información todos los días lo que fue el fenómeno Xochitl y por otra parte Beatriz Paredes que es una política profesional, seria, que ha sido una buena senadora pero no la vimos hacer mayor cosa y Xochitl no tiene lógica voy contigo no tiene lógica y eso es lo que más llama la atención no tiene lógica. Ahora